Muy buenos días. Bueno, pues comenzamos el día con esos avisos que suelo daros, ya sabéis, sobre el tema estafas. Me está escribiendo un mogollón de gente sobre wallets de solo lectura. Lo hablaremos, ¿vale? Lo hablaremos porque esto es importante, lo que está pasando. Y es muy potente. En Latinoamérica, sobre todo, es tremendo lo que están haciendo. Entonces, bueno, esta tarde lo veremos. Pero, por otra parte, también Estados Unidos descubrió un gran número de campañas falsas en el marketing de criptomonedas. Muy atentos, ¿vale? Porque muchas veces vemos mucho oro, mucho oro, no lo repiten, no lo repiten, no lo repiten. Y ese oro no es tal. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque a medida que este año vaya avanzando, esto también va a ir avanzando. Las van a ir mejorando, ¿vale? A un seguidor del canal, hace nada, le han robado 3.000. 100 euros de su cuenta de Kraken. Porque ha entrado en un phishing directo de Kraken y se lo han robado todo. Lo han dejado vacío. Menos una parte que tienen staking, el resto se lo han quitado todo. Entonces, chicos, mucho cuidado, mucho ojo. ¿Dónde vais? ¿Dónde tecleáis? ¿Qué link picáis? Cuidado con los e-mails. Jodó. No, es que lo tengo que abrir todo, que me están mandando una oferta. Está, bueno, este árider va a ser la hostia. Los árider son muy buenos, pero hay que hacerlos bien. ¿Vale? Entonces, jodó. No sé. Llamarme loco, llamarme loco. Pero creo que vale la pena. En fin, la regulación debe ser transparente, efectivamente. Y los cacos siempre van a estar haciendo lo mismo. Y somos nosotros los que tenemos que estar con un ojo en todo lo que hacemos, ¿vale? Y no es oro todo lo que reluce. Y hablando de oro, pues lo que os pongo en el título. No, el oro tendrá un mejor desempeño que Bitcoin en el año 24. Señala un analista. Señala, yo diría, un analisto. Es decir, pensar que el oro va a tener ni siquiera un 10% del beneficio que puede tener Bitcoin en el 24. O sabes muy poco o tienes muy poco análisis. Ahora bien, ¿puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Es decir, de momento y a día de hoy, en lo que llevamos de año, el oro lleva un mejor desempeño que Bitcoin. Y eso sí es una realidad. ¿Vale? Pero una cosa es lo posible y otra cosa es lo probable. ¿Es posible que Bitcoin rinda menos? Sí. ¿Qué probabilidades hay de que Bitcoin rinda menos que el oro? Para mí, 0,00001. Ya veremos. En fin, esto es lo que hay. Pero bueno, esto es un JETA. En realidad lo que está haciendo es llamar la atención a haters y demás para que le escuchen, le vean y sepan ni siquiera quién es. Dicho esto, vamos al mercado y bueno, de momento tenemos aquí a Bitcoin que recupera la zona, no recupera la zona. Bueno, pues tenemos todavía dentro de esa estructura que es totalmente perfecta y viable. De ese hombrito cabeza, hombrito invertidos. P está probando la zona de resistencia. De momento no puede con ella, pero hoy hemos visto que cada vela que ha intentado ir más abajo ha subido mínimos ascendentes. Pam, 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 pam. A ver si es capaz de romper. Pero por otra parte, ¿qué estamos teniendo? Que hemos tenido aquí todo este ascenso. ¿Y qué ha pasado con el volumen? Ha tenido un descenso. Con lo cual, esto bonito no es. A no ser que ya. Y cuando digo ya, es esta vela de cuatro horas o la siguiente rompamos. Y no solamente rompamos, sino que aquí el volumen también se note. Empecemos a tener otra subida. Mal asunto, ¿vale? Mal asunto no. Simplemente que se va a invalidar todo y se nos va a ir para abajo. ¿Vale? Esto en cuanto al trading en el muy corto plazo. Aunque hay gente que no sabe hacerlo, pero bueno, yo creo que tiene que formarse e informarse. Nuestro alert es de momento que nos está indicando, ¿vale? Y estamos en cuatro horas. Que, recordad, nuestra zona de puntitos verdes, ¿vale? La hemos pasado, la hemos retesteado, hemos vuelto arriba y estamos creciendo poquito a poquito. Entonces, en el momento que rompamos, si se rompe esta línea roja que tenemos marcada como resistencia, veremos a ver qué pasa. Si pasamos la zona morada por la línea de puntos rojos. Sea como fuere, bueno, pues de momento tenemos operación buena, muy buena. Ahí. En futuros, por supuesto. ¿Dónde? En PrimeXBT, que esta tarde lo veremos. Por cierto, te regalan un 7% por tu abordación inicial y esas cosas. O sea que, a ver, ¿qué pasa? Que ha habido también algún listo que ha hecho, pum, meto la pasta y saco la pasta. Y le han dicho, te vas a meter el dedo en el culito. Porque la aportación es para que tradéis, no para que te lo lleves. Así que, dejad de ser tan listos, ¿vale? Porque al final lo que hacen es, en los sitios, a los listos hay lo que hacer, les cortan, cierran las puertas. Y si luego te cierran las puertas, coño, ¿para qué coño te las abres? Dejad de hacer el tonto. Eso es como, eh... Hace, bueno, hace no mucho. Mi madre una lista de turno también, ¿no? Tiene su pre-search y se pone a hacer búsquedas. Y empieza a hacer la misma búsqueda continuamente. Pam, 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 clavo. La detectaron, la cerraron la cuenta. Con 800 y pico pre-search. Joder, que sinvergüenzas, mira lo que me han hecho. No, sinvergüenza tú. Claro, tienes que poner la cara colorada. Sinvergüenza tú que has intentado jugar a un juego que no es verdad. Que es mentira. Que está jodiendo el sistema. Ah, es que yo pensaba... Ah, es que tú pensabas qué. Vale, entonces, joder, de verdad. Hacer las cosas bien, que no cuesta nada. Que no cuesta nada. Bien. Dicho esto de momento, Bitcoin, nuestra zona de soporte sigue siendo exactamente la misma. El inmediato es el mínimo anterior. Esto ya lo sabemos. Mientras no hagamos un máximo que supere a el máximo anterior. No lo pasemos por encima. Seguimos bajistas. ¿Vale? En el muy corto plazo. En el muy corto plazo, en el largo plazo, señoras y señores, estamos, bueno, en el larguísimo a superalcistas. Y en el largo, superalcistas. ¿Vale? En el medio, también alcistas. En el corto, bueno, pues estamos bajistas hasta las zonas de soporte que son lógicas, normales y corrientes. Vamos a ver el cierre semanal, que va a estar bastante interesante. Así que, ojo. Ahora, igual que estamos bajistas, por un lado, también tendríamos que medir dónde podría imaginar. Vamos a suponer que hemos hecho ahora mínimo. ¿Vale? Porque puede ser. Al final, todo puede ser. Nos iremos adaptando, iremos viendo las cosas. Pero vamos a suponer que hemos hecho ya un mínimo. ¿Dónde vamos a tener el siguiente máximo, la siguiente zona en la que podremos tener un objetivo? Pues fijaros, desde mínimos hasta máximos, nuestra proyección nos lleva, curiosamente y por casualidad, ese TP4 anterior, ya que hicimos el 1, el 2, hemos tocado el 3 y hemos retrocedido, como suele pasar. Pero, ahora desde el punto a punto, TP4, zona de 54.000, 55.000, ¿vale? Nos dice que es el siguiente objetivo. Ya veremos. De momento, como no ha terminado el movimiento, sí, pero simplemente por tener una referencia, pues bueno, ahí tenéis esa referencia. Bien, en cuanto al total market, ¿qué pasa? Que de momento estamos sosteniendo el 1,5, ¿eh? El 1,5, ahí lo está aguantando, como un campeón, poquito a poquito. Así que, bueno, pues en ese aspecto tampoco podemos decir mucho. Y la dominancia de Bitcoin vuelve a subir. Ayer al final se quedó planita, después de intentar subir, y hoy sube con un poquito más fuerte de fuerza que lo hacía ayer. Vamos a ver cómo termina el día. Va a ser lo interesante ver lo de siempre, ¿no? Hasta que no cierren las velas. Recordad que estamos en una zona que llega a una zona de resistencia, ¿vale? La tenía aquí anteriormente. Bueno, pues vamos a ver si es capaz de pasarla. O tontea un poco para seguir subiendo. O, 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 lo que haga. Lo iremos viendo. Paso a paso. El dólar index, por su parte, hoy vuelve a caer. Bien, esto nos viene bien para que Bitcoin, bueno, de alguna forma se recupere un poco, le ayude. Vamos a ver la apertura de los mercados en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Vale? En cuanto a la bolsa de Nueva York, pues bueno, podremos ver más cositas. Y en cuanto a las altcoins, bueno, pues tenemos a Siacoin bajando un 22% a la zona de soporte, ¿vale? Había gente que decía que esto era imposible también, pero ya está ahí. En fin, cada uno se fustiga como quiere. La siguiente la tenemos en 0.006, ¿vale? Aproximadamente. Pues sí, incluso un poquito más abajo, pero bueno, son zonas, nada más. USM, CEF, SHY, SUPER y los cortos de Bitcoin que vuelven a caer. Ahí están, intentando pues salir a la alza, pero no lo consiguen tampoco. Desconfianza es normal, en prioridad alcista, cuidado con los cortos. Titan Arena pierde también, TI ha pierdo el 4,4%. INJ no está perdiendo hoy un 3,90. Justo pegadito a la línea de tendencia. Lo lógico sería que la pierda. No sé si durante mucho o poco perder la zona de 28,5, volver a intentar retomar y si no puede, ¿vale? Ya empezar a caer a zonas más interesantes de posible compra, ¿vale? Ya veremos. PHB Minapolis, también un 3,39. Ahí está, mi experimento del ciclo. Ando por ahí, a ver si conseguimos hacer un poquito más de compritas abajo. Las de 0,25 han estado bien, pero queremos más. RTM, 3%, y bueno, ya estamos en unas niveles que son de pérdidas que no, en altcoins no es nada. Vamos a la parte aquí. Positiva, no son grandes los beneficios que hay, pero bueno, IOTA, 11%, 11%. Y alguien me decía ayer, informar de que esto es el máximo histórico de IOTA es un error, porque no sé qué, porque yo soy mejor que nadie y yo me lo sé todo. Ciertamente, ciertamente, lo que yo quería decir es máximo anterior, ¿vale? O sea, cuando tú todavía estás mirándote la pilila, a ver si te salían pelos, yo ya estaba aquí. Entonces, de verdad, a buen entendedor pocas palabras, pero claro, como hay malos entendedores, pues hay que explicarlo todo. Y estas explicaciones, ¿para qué son? Sobre todo para la gente nueva y para la gente que tiene interés. Para los listos, hay otros canales. Vete a Deluxe y cosas de esas, ¿sabes? Yo creo que va a ser mejor para ti. En fin, Chiliz, muy bien. De momento va a su bola. Está rompiendo la línea de soporte anterior, ahora resistencia. Ya intentó por un par de veces romperla. No pudo, se nos hizo este doble techo con esta M perfecta, que avance en cuatro horas. Fue muy, muy, muy buena. ¿Vale? Techo, techo, no puedo. Retesteo, tampoco puedo. A partir de aquí es donde puedes tirarte un corto. Viene a la línea de tendencia que ya la genera, por fin. Y a partir de ahí rebota a Danza. Muy bien, porque fijaros que está haciendo una banderita. ¿Vale? Le tocará seguramente, luego volverá a caer. En cuatro horas. Si ya rompe, oye, fantástico. Fantástico. Pero hay que buscar que rompa los 0,11. Así que, bueno, lo está haciendo bien. Con más retraso que otras, que nos gustaría a muchos de los que yo sé que estáis aquí en Chiliz apoyándolo. Bueno, toda esta zona es la que tiene que intentar romper. Siguiente paso. Lo tenemos ahí en 0,18. Es una pasta. Ahí en dinero. Así que, bueno, aprovecharlo. Y enhorabuena a los premiados. TIR, un 7%. SMR, un 5%. Sube y otra, sube SMR. STOR, 4%. Cosa buena para tradear. De momento, veis que el soporte natural de STOR, podemos incluso traer hasta aquí. Inicial. Toque, 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 toque. Ha venido, ha retesteado. Y muchas veces, es que ha roto con una potencia y aquí está haciendo una vela. Ya no volvemos a ver esa zona. Pues no. Una zona que es tan importante, lo lógico es retestearla. En Bitcoin está pasando lo mismo. Y hay mucha gente que está dando ya las campanas al vuelo. Yo no las daría todavía. Estamos muy pronto del ciclo y todavía no hemos llegado ni al JAL. Y ya está la gente hablando de máximos históricos. Relax. ¿Vale? ANKR, 3,40. HT Flux Noodle. 3,25. Igual. En una situación muy similar a buscar una zona más importante de soporte. DAG. Buena cosa. 2,84 ya rompió. Se vino al soporte. Pero veis que en esta parte inferior tiene una zona en la que tenemos aquí un toque, otro toque y otro toque. Pues posiblemente, aunque de cualquier meneíto, baje esa zona. ¿Qué porcentaje desde donde estamos sería de bajada todavía? Un 15% más o menos. ¿Vale? Ya veremos a ver. OKB, Monero, 2,62 al alza también. Noia, Celo, Tron. Bueno, pues hay unas poquitas que están ahí en beneficios. Pero también, igual que las pérdidas en Noia muchas son pocas, en beneficios también son pocos. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo abre Estados Unidos porque es súper importante. Para ver si aquí somos capaces de romper, aunque solamente sea para venir a retestear los 40.800, cerrar operaciones de futuros y si no, pues ya nos saltará el stop y aquí paz y después gloria. En fin, chicos, chicas, si tenéis alguna petición la vemos tarde y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que como veis las oportunidades aquí están y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.